Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bueno, estoy aquí para hacer un anuncio que hace tiempo que, bueno, no subo nada. De hecho, lo último que subí fue el vídeo de Mr. Robot, la review del final de la serie, que de hecho está yendo muy bien. Muchas gracias por los likes, por las visitas, por los comentarios sobre todo, porque a mí me encanta interactuar con vosotros, me los leo todos. Y el vídeo está yendo muy bien. De hecho, no subía nada, igual desde algún vídeo de Star Wars y desde que, sobre todo, terminó Juego de Tronos. Y desde entonces, pues, no he tenido ninguna serie o película así para analizar con muchas ganas. O, sobre todo, más que ganas, tiempo. Porque con el trabajo y con todo, pues, no tengo tanto tiempo como desearía para invertir en el canal. Y además, también este es un vídeo para anunciar que, bueno, no os cierré el canal ni nada, ni mucho menos, porque este canal va a seguir aquí. Para anunciar que me abrí otro canal, que es ambientado en deporte, en fútbol, en Barça, Liverpool, etc. ¿Vale? Quien quiera, quien le guste la temática, quien no, pues, mira, pues, nos seguiremos viendo aquí. Pero quien le guste la temática de fútbol, de Liverpool, de Barça, cosas, bueno, en general, o viéndome a mí o lo que sea, pues, os dejaré el enlace por aquí para que os suscribáis, me ayudáis a crecer y tal, porque a ese canal, debido a mi trabajo de periodista, pues, le voy a dar bastante caña, voy a intentar ser bastante regular, bastantes vídeos, bastante información o contenido propio, etc. Tengo muchas ganas, estoy muy... No tengo muchas ganas de hacer cosas en ese canal. Este va a seguir aquí, porque, bueno, ahora que no hay Juego de Tronos, que ya se terminó, pues, de esa manera, pues, bueno, hasta voy a ir haciendo cositas, pues, de vez en cuando, cuando salga, cuando empiecen a salir cosas de Star Wars, las, en teoría, nuevas pelis que van a aparecer más adelante, la nueva serie de Obi-Wan... Bueno, o series que vayan saliendo y que, hostia, pues, me ha enganchado a esta serie, pues, voy a analizarlo. Este canal va a seguir estando aquí. Simplemente es para anunciar que, bueno, pues, debido al trabajo y debido a que también me ha abierto ese canal, pues, no voy a poder ser tan regular como había sido anteriormente en este. Como veis, el último vídeo que subí, igual fue en diciembre o enero, pero, bueno, está yendo bastante bien y, bueno, prefiero ir subiendo vídeos igual, muy de vez en cuando y que estén bien hechos y que la gente los vea, que no ir subiendo cada semana o cada menos y que los vídeos sean una mierda porque, obviamente, hay muchos canales, hay muchos vídeos y también es muy difícil que para un canal pequeño como yo ir siguiendo haciendo cosas para que no lo vea tanta gente. Por lo tanto, prefiero hacer menos vídeos, mejor. Y, como os digo, si os gusta la temática, pues, os pedís suscribir, me seguís y, como digo, también, pues, estaré aquí también. Esto, este no se va a cerrar, de hecho, es el primer canal que me abrí, le tengo mucho cariño. Bueno, no, me abrí uno hace mucho tiempo, pero me lo borraron, creo, por cosas de derechos de autor. Levanto de 2005 o cosas así. Y, pero bueno, me abrí este canal, empecé con esto y, bueno, los suscriptores, las visitas y todo va a estar aquí. Obviamente, yo no me llevo un euro de nada de esto porque hay que tener muchas visitas para cobrar panoja. Pero, bueno, el canal va a seguir estando aquí. Por lo tanto, este es un vídeo para anunciaros que, si queréis, pues me seguís viendo en otro canal también que estaré. Pero en este también voy a estar para cualquier cosa que vaya saliendo, de los que os gusten, de Breaking Bad, de Joder Tronos, de Marvel, de, bueno, toda cosa que vaya saliendo. Todo es susceptible, susceptible de que aparezca en este canal. Por lo tanto, muchas gracias, sobre todo, por la acogida que está teniendo, o que estaba teniendo el vídeo de Mr. Robot hasta entonces. Entonces, os recomiendo mucho la serie si no la habéis visto y nada más, muchísimas gracias y, nada, nos seguimos viendo por aquí y, quien quiera, por el otro canal. Gracias.